Admin of Cyber número... Cuatro. ¡Nueve! Me he vaciado en el box, ¿vale? Te has vacilado a ti misma. Madre mía. ¿Repetimos? No, no hace falta. Así queda bien. Vamos a ver qué nos trae el día nueve de este Admin of Cyber. Y vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. El nueve. ¿Pero no sale si lo has completado? Sí, ¿ves el check verde? Quiere decir que lo has completado. ¿Ves el nueve? Ves que no. Análisis de malware. Es que me he ido a task. Esto es fácil. Menos mal que traducimos ahí rápidamente. Más fácil. Ella vende cells de César en C2Sor. De César, en César. Vamos a ver qué hay que hacer. Iker, después de recuperar la versión del malware que permite a McGrady controlar a los elfos de forma remota, Forensic McBlue y su equipo comienzan a investigar para detener el incidente de control mental. Iban a vengarse analizando la infraestructura backend del C2, del Command & Control, basándose en el código fuente del malware. ¿Hoy qué vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver un poquito de .NET. La herramienta DNSpy para decompilar malware escrito en .NET. Y ver cuál es la metodología esencial para analizar código fuente de malware. De lo cual, yo al menos no tengo ni idea. Baja un poquito a ver qué necesitamos para la máquina de hoy. La máquina virtual, o sea que inicia la que está arriba. Y mientras se inicializa la máquina y se pone la Split View, nos hablarán de manejo de malware 1.0.1. Los cuidados que tenemos que llevar a cabo cuando manipulemos malware, porque no se puede abrir malware ahí en tu equipo normal. Hay que tener ciertas medidas de precaución, de seguridad, para no infectar ahí toda la red de gratis. Vamos a bajar un poquito. Un poquito más. Eso se va a hacer solo. Vale, subo un segundo. Vale. Para compilar desde la máquina virtual del día 8, se puede usar la contraseña para desbloquear el archivo. Acceder a la mostra de malware para el ejercicio de hoy. La máquina ya lo tiene. ¿El malware desactiva? Vale. En el escritorio. Introducción a binarios.net. ¿Has programado alguna vez en .net? ¿Os ha pensado en .net? En la carrera, pero no me acuerdo de nada. Y un poquito de C Sharp. Pero vamos, Visual Basic. Y en este caso C++ también. Los binarios son los archivos ejecutables con el .exe. Y bibliotecas de vínculos dinámicos, las DLL. Vale, bajamos un poquito. Visto Programación Básica en C Sharp. Puedo omitir esta sección si está familiarizado. O ver los fragmentos de código a continuación. Nombres, clases, funciones y variables. Vale. Baja. Asintaxis. Como lo muestran. Funciones, variables, bucles. O sea, programación básica rápida. La cual no controlo. Qué tensión. No, tensión no. Qué... uf. Baja, baja. Bueno, vamos a confiar en que nos vayan guiando. Imprimación de C2. ¿Qué habrán traducido como imprimación? ¿Si lo pones en inglés? Sí, es que suena horrible. Primer. Primer. Pues muy bien. Vale. La conexión del C2, que al final es la máquina de la que te controla el atacante. Baja un poquito más. Bueno, el usuario ejecuta el malware. El malware se conecta al C2. El C2 manda instrucciones al infectado. El malware se ejecuta. Y devuelven el output otra vez al servidor. Y el ataque, pues el atacante lo ve. Vale. Tenemos ahí el DNSpy en los artefactos. A la derecha. De compilación de muestras. DNSpy. Baja un poquito más. A la izquierda. Aprenderemos a usar DNSpy, que no lo hemos usado nunca. Baja más. Más. Kyleopen artifacts. Vamos a abrirlo poco a poco. Primero las preguntas. Sí. Nos va a tocar volver para arriba. Baja rápido a las preguntas y vamos viendo si quieres más cómodo. Guau. No tiene tanto. Vale. Guau. ¿Qué agente de usuario HTTP utilizó el malware para sus solicitudes de conexión al servidor? Vale. El user agent. El método HTTP usado para enviar el resultado del comando. ¿Qué clave utiliza el malware para cifrar o descifrar? ¿Cuál es la primera URL HTTP utilizada por el malware? ¿Cuántos segundos utiliza el valor codificado de la función de suspensión? El comando que utiliza para ejecutar los comandos a través de CMD. El dominio utilizado por el malware para descargar otro dinero. Fantástico. Pues vamos a ver porque... Poco a poco. File. Open. Artifact. Escritorio. A ver, vamos para arriba. Que nos lo... Estaban contando... Cuando el files. Bajo la derecha. Y ahí lo tenemos. Vale. Ahora sí. Vale. Pues... Tenemos... Algo de información. Vale. Vine... Ve abriéndolo. Ahora el último, el de Yushi Tomato. Vale. Slipper. Slipper. Post. Post. X. Orbs. El content type. El user agent. Esto sí. Todo esto. Todo. Vamos a ver si coincide con lo que nos piden. Estamos en la parte del programa. Entonces vamos a ver. Vale. Bien. El post. Método post. Venga. Lo estamos petando. Buah, chavales. Es que estamos súper en fe. Vale. ¿Qué clave utiliza el malware? Vale. Vete a main. A encryption, decryption. Mira. Stream. Esta parece... Esa puede ser el sitio del que se descarga. Sí. Pero es la primera URL. No. Yo te diría que es esta. El dominio utilizado por el malware. Yo te diría que es la de arriba. Sí. ¿Cuál es la de arriba? La de la primera URL. Utilizada por el malware. Por el formato. HTTP. Este. No, esa. Esta. Esta no porque tiene... Fíjate la barra. Por eso he dicho yo esta. Ya. Eso tampoco. No. No. Tampoco. Vale. Pues no pasa nada. Pero vete primero al cifrar. Ah, pero puede ser el... Primero al cifrar y luego al cifrar. No. Encryption. You can... Vale. Es aquí. La tienes arriba. Vale. Con eso cifra y descifra. Nice. Bien. Vale. La primera... Execute command. Este es... Pero el comando no lo comenta. No lo dice. Vete a... Targeted. Vale. Tampoco... Vete al main. Main. Principal. Ah, espérate. Ya lo sé. Barra. Efectivamente. Es el que yo... Ajá. Sí, es el que he dicho yo también. La room del Yeti la ves a resolver también. La que es paralela a esta. Paralela a él que sí. No, pero estaba viendo si era HTTP o HTTPS. No lo has copiado. Ah, pues... Pero... Ah, sí. Sí, estoy tonta. Estoy tonta. Esa creo que no se puede hacer de manera pública. Ya... Yo me... Estoy dada de alta en la room, pero no la he hecho. ¿Cuántos segundos utiliza? Pues este es... No. Yo diría que es en el... Es que... No, estoy viendo... El... Estoy buscando el execute command. Ah, que está por aquí. Vete un momento a... Al sleeper. A su account. Vamos a ver dónde le llamo. Vale, porque ahí vemos que pone 06... Esto. No. ¿El token o qué? No. ¿Y el post-it que pone? ¿Un post-it? Vale. Nada. Eh... Vuelve al... Aquí al main. Ahí hay un sleep. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, igual a sleep. Vale. Excel puede ser el comando que utiliza... Ahí está. Ahí está. ¿Hola? Sí. Ha dicho hola y no ha dicho sí. Importante. Los pedidos del Black Friday. Nuevo seguidor. ¡Ojo! Hola, la room del Yeti. ¿La vais a resolver también? Si es parte del Advertising of Cyber, sí. Ah, y esto es... Esto podría ser... El dominio utilizado. Ahí está. Entonces nos faltan los segundos. Me salió acento gallego. No sé por qué. Yo soy del otro lado. De la otra punta. Sin demasiado pura eso. Y los segundos, ¿dónde están? Esto no es programa ni nada. Finisterra del Este. Efectivísimamente. Porque del oeste nos iríamos un poquito a Portugal. Al sur de Portugal. No sé si se nota que el análisis de código no es lo mío. ¿Qué he hecho? Date quieto. ¿Qué he hecho? Segundos que utiliza el valor codificado. De la función de suspensión. De suspensión que entiendo que es el Slipper. Pero en el Slipper no pone nada. Yo es que diría que son los 15 milisegundos que son 15 segundos como tal. Perfectísimo. Pues oye. Pues ya hemos terminado. Debería comerme yo este chocolate. Solamente por la ayuda que he obtenido. Porque si no me parecería un poquito feo. ¡Gracias!